Regresa la gran noche de Hollywood con los Oscars de la Academia Y eso significa que regresa la gran promo de los Oscars La original de Boleto de Cine Búscala ya en www.boletodecine.com Elija tus favoritos y estarás en carrera para ganar premios Como memorabilia de tus películas favoritas y muchas sorpresas más Tienes hasta una hora antes de la ceremonia para elegir tus pronósticos La gran noche será este próximo domingo 25 de abril Revisa nuestras redes sociales para más detalles Boleto de Cine.com de entrada personal al fascinante mundo del cine